Y acá arranca el Vasquito, Matías Aguirre Garay, jugó para la Quintana que entró Bárbaro, Nacho hasta el fondo, centro de la muerte, esta el primero Bentancur, 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 goles, 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 goles. ¡Gol! ¡Gol! El de Peñarol, el salteño, Rubén Daniel Ventancur. Transición rápida del carbonero que encuentra la Quintana por derecha. Entró inspirado el Nacho, el anterior hizo lo mismo y no pudo conectarse Pellini, pero no está así. Ventancur apenas la debió para dejar sin asunto a Reyes y en 15 del complemento abre la cuenta el carbonero en el campus Domingo, Urguenio Miguel. Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0 a Ventancur. De los goles más importantes de Peñarol en la temporada no tengo la menor duda por todo lo que hay en juego. El peso, la mochila, la responsabilidad, la semana y la interna convulsionada. Notable lo de la Quintana. Segunda acción individual consecutiva desde que está en cancha marcando la diferencia y mostrando cómo tiene que jugar un extremo. El paso hacia atrás porque hacia atrás también fue el movimiento de Ventancur que después define algo mordido, algo suave. Entra con suspenso y pidiendo permiso, pero Peñarol consigue uno de los goles más importantes de la temporada. Excelente entró la Quintana, excelente en la primera, excelente en la segunda. La primera no termina adentro, la segunda Ventancur define el primer palo, se saca la marca de arriba, la toca suavecita al segundo palo y por ahí estaba. Por ahí tenía que venir el gol de Peñarol. Golazo de Cololón. Paso a ganar, 28, casi 29, segundo tiempo, corner para el depo, quiere el empate. Ahí llega el centro cerradito por parte de Silva, sacó Ventancur. En el rebote complementó Cepelini y ahora la Quintana se la lleva larga y a correr el nacho y se va, el nacho y se va. Hace el Eloy, no lo para nadie, la Quintana y el segundo, la Quintana y el segundo, la Quintana y el segundo. ¡Gol! Gol de Peñarol, el sanducero, el nacho, Ignacio Jesús, la Quintana, más que un futbolista, parecía un velocista porque arrancó a toda velocidad y nadie lo pudo fregar a tiempo. Se tomó un instante ante la desesperada salida de Reyes y la tocó contra el palo con tranquilidad. El mejor del partido desde que entró, primero asistió y ahora anota la Quintana de contra. Peñarol encuentra el segundo y para mí lo liquida. Media hora del segundo tiempo, el sanducero, Ignacio Jesús, la Quintana, dice Peñarol 2, Deportivo Maldonado 0. Y un jugador que es capaz de hacer esto, un jugador que es capaz de correr pero de tener en la cabeza 100% clara la definición a la hora de enfrentarse con el arquero. Un jugador que es capaz de entrar y en la primera que toca asistir casi que de gol a Cepelini que no pudo colectar. Un jugador que en este Peñarol es capaz... El Deportivo Maldonado en contra, en contra Ramón Arias en su afán de despejar, le permite al Depo ponerse rápidamente en partido. El centro llegó de Alex Silva desde la derecha y el Cachila la quiso sacar y la metió en propia meta. 31 horas del segundo tiempo, descuenta el Depo Ramón Arias en contra, Peñarol 2. Deportivo Maldonado 1. Golazo de Cololo. Está perfecto. ¿Qué voy a hacer? El tema que no sé ni qué comentar, ¿qué te comento? La verdad que es una lástima haber interrumpido el comentario del gol de la Quintana, que estaba precioso. Pero no puedo pisar a tiarme el gol del Depo. Lo que vos hiciste está perfecto. Cierro de esta manera. No puede salir más del equipo titular la Quintana. Punto número 2. Típica jugada en donde un defensor intenta resolver de primera y la termina macaneando y la mete en contra. En este segundo tiempo pasó todo lo que no sucedió en el primero. Adelante, Jorge. No, la Quintana en el gol, impresionante, parecía Usain Bolt. La verdad, tiró la pelota para adelante, corrió, no lo agarró nadie, nadie le quiso hacer falta. Definió notable. En esta, mala liga de Arias, la quiso restar y la metió dentro de su área. Yo no sé si Cepelini se la quiso pasar a la Quintana o quiso despejar. Pero termina haciendo tremendo el pase de Pablo desde el borde de su área para que la Quintana pudiera arrancar en carrera y nadie lo frenó. Arrancó desde 10 metros afuera del área y no lo paró nadie. De acuerdo, por ejemplo, que Deportivo Maldonado había sufrido mucho contra Boston River. Este tipo de instancias de ir a buscar con pelota quieta a favor y quedar muy mal parado atrás. Willy, gol de Peñarol primero. Sería casi inexplicable, ¿no? Lo cierto es que en 41 del complemento la tiene Peñarol buscando el tercero, jugando con 10. Ahí Regaray al área donde saca Piris. Era el rebote penal para mí, penal para mí, penal para el árbitro. Penal, 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 penal para mí y para el árbitro. Porque se esforzó Núñez con una maniobra. No, la Quintana, mirá lo que hizo el Nacho. La Quintana tiró una pirueta contra la pelota que caía en el área. Termina pegando en la mano abierta de Cotunio. No lo duda Tojich que aparte amonesta Guillermo. Pero para mí el VAR, en lo único que puede llegar a salvar a Deportivo Maldonado es en entender que hay piernas muy arriba de la Quintana. Y la verdad que es una jugada fina en tal sentido. Oscar, que la mano existe y está abierta no hay duda. Velo, te escucho. Sí, lo único que lo puede salvar es esto que manejás vos de jugada peligrosa o la proximidad del impacto de la pelota con el brazo abierto del futbolista de Deportivo Maldonado. Sé que estamos en la fecha 2 del intermedio y que con esto nadie hace historia. Pero por el momento que está Peñarol es consagratorio el partido de la Quintana. Sí, vos sabés que es penal, no tengo ninguna duda. Ahora, déjáselo patear a la Quintana. Déjáselo patear a la Quintana. La agarró Pablo. Sí, déjáselo patear a la Quintana. Lo que ha hecho en estos 30 minutos ha sido maravilloso. 42 del segundo tiempo penal para Peñarol que jugando con 10 busca el tercero y liquidar el trámite. Pronto para ejecutar el número 8 Pablo Daniel Cepelini que otra vez quiere hacer sonar su teclado. En la línea de sentencia se mueve Reyes, habilitó Tojicha y llega Cepelini. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Cepelini cambia penal por gol. Y esto tiene pinta de partido liquidado. Peñarol 3, Deportivo, Maldonado 1, jugando con 10. Entonces el Carbonero encuentra a Cepelini de pedal para encontrar dos goles de ventaja en 43 de complemento. Resurrección para Peñarol en un momento que lo necesitaba. Si hoy no conseguía el resultado, la cosa iba a estar veraba de verdad en el interno del equipo Carbonero. Los cambios del técnico ganan el partido. Los cambios del técnico que en el próximo partido van a ser titulares. Consagratorio lo de la Quintana, cuando Peñarol se caía a pedazos, apareció el pibe con unas ganas bárbaras, con un atrevimiento notable, asistiendo, convirtiendo, generando un penal y Cepelini en un escalón por debajo, pero aportando lo suyo, acá rematando bien el penal, Peñarol y resurrección en este intermedio. Y estaba visto que Peñarol, como venía la cosa, le iba a tener que ganar. Recibe un gol en contra, igualmente no, no se sintió mal. Siguió la Quintana jugando como estaba jugando. Yo me atrevo a decir que la mejor actuación individual de un jugador de Peñarol es lo que va del semestre. ¡Golazo de Cololo!